NTR, puta se viene el NTR que tanto pedía gritos, esto es real Cuando alguien sufre de ansiedad social, tiene muchos problemas Uh, el clásico capítulo, de las olimpiadas De la competencia deportiva que todo anime de romance sí o sí debe tener Obviamente Komi es súper dotada Aquí sí o sí tiene que salir su rival Su rival es un K de derrisa Eso, muévelo Esa es nueva ¿Es porque es morena? Una amiga más Oh, le gustan las tijeras ¡La competencia de calentamiento! Wow, sí le pone mucho Puta, sí, sí le pone mucho anime, sí la vive la herradora Parece jugantora en guerras otakus ¿Ya? Su energía destaca desde los pies y hasta la punta de sus dedos ¡Virga! Komi le gana Hasta que llegó Komi Chuan 10 de 10 A la mierda el concurso Komi va a ganar Es el juego de la zona de la muerte Lo van a hacer por Komi Chuan Están inspirados Están inspirados por ella ¿Qué? ¿Qué es en serio? ¡Imbéciles! ¡Imbéciles! ¡Perdieron por simpáticos! La miércoles ¡Chichotas así de grande! ¡Oh, la otaku! ¿Por qué Chucha sigue usando parche? No lo sé ¿Qué? ¿Busca el dulce sin usar las manos? ¡Con la boca! ¡Duit! ¡Duit! Hazlo por la diosa Hazlo por tu Komi Chuan ¡Wow! Se volvió colombiana de golpe ¡Vamos, hito, hito! ¡Te puedes hacer! ¡Hoy está buenísimo el episodio! ¡Está buenísimo! Ella Ella le va a meter el plus ultra ¡Tú puedes! ¡Sigue adelante! ¡Wow! Dijo todavía completo ¡No! ¡Con eso está huevón! ¡Yo corro kilómetros! ¡Oh, la ganchas madre! El amor todo lo puede ¡Me gusta tu calentura! El amor todo lo puede Y viene el segundo tiempo ¡Espero que pase pronto! ¡Mamá Komi! ¡La milf! ¡La suegra que todo Taku no va a tener! ¿Ya? ¿Por qué? ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¡Otra vez no! No, a ver chicos No, 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 no Miren Obviamente ella ama Komi Ni cagando va a hacer lo mismo Con el cabello Ojito, ojito Si eso pasa Yo dropeo inmediatamente esto Te agradaría mucho En volver a crecer Mejor, ¿no? Gracias ¡Oh, qué divertido! ¡A la miércoles! Esto va a doblar un chingo ¡Qué simpático! ¡Por Dios! Grande, grande ninja ¡Como la vive el narrador ¡A la mierda! ¡Wow! Se va a quedar sin garganta ¡Ah, esta es buena! ¡Ah, la concha su madre! ¡Mamadísimos! Y la gente se vuelve loca Y la gente se vuelve loca ¿Por qué muevo mi mano tanto? ¡Listos! ¡Oh! ¡67.3 grados! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Competencia! ¿Quién tiene las piernas más largas? ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Se sacó la verge! ¿Va a seguir corriendo o ya? Creo que el mensaje del episodio es Lo importante es llegar hasta el final de la meta No ganar ¡Ándense la misma mierda! ¿En serio va a ganar? Bueno, retiro lo dicho Retiro lo dicho O sea Komi-san es perfecta Y Komi-san va a ganar Bueno, segundo lugar Segundo lugar Su nivel de estereotipo es impresionante Pero tiene una nueva amiga ¡Hasta el siguiente año! ¡Choco! 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 ¡Qué simpático es toda esa gente! Y el segundo lugar Cada la primera clase de primera Tienda por tener toda la atención ¡Oh, Komi-chuan! Sentimientos de inseguridad, al ver a un amigo conversando con alguien que no conoce, ¿NTR? Puta, se vive el NTR que tanto pedía gritos, esto es real, esto es 100% real, esos celos le hacen daño, le enloquecen, ¿de dónde salió?, hermana mayor, ignoró por completo a este presidente, es muy responsable, oh, super F, wow, la apartaron por completo, y así nació el NTR, chicos, oye, tiene buena confianza, puta, la cómica se estaba volviendo loca de celos, wow, esto le faltaba a este anime, NTR, es rarita, Komi, a veces puede ser un amor, ¿no?, hey, Komi, huye, huye de ahí, voy a huir de la forma más kawaii posible, es hora de huir, es super kawaii, ay, se le salió el ojoto, la está dejando de lado, pero me parece mala onda, que no trate de siquiera hablar o comunicarse con la Komi Chuan, o sea, eso es Komi, marca tu territorio, creo que ella se está dando cuenta, ¿no?, de que están haciendo el amor, quiere dejarlos solos, entonces sí quería algo con Jitojito, o simplemente no quiso estorbarlos, o algo así, una amiga más, oye, premio doble, obtuvo dos amigas, en un capítulo, logro desbloqueado, está enferma, estaba viendo todo eso, la cabina de fotos, oh, es un clásico, lo de la cabina de fotos, ay, no, por favor, que enverga te invitó, hasta puedes editar tus fotos, wow, la tecnología mejoró muchísimo, cuánta tecnología, ojos grandes, así de fábrica, cuánta tecnología que tienen, es increíble, amigos por siempre, siempre luce igual, me voy a copiar esa frase, se ve del culo, ella quiere eso, ¿no?, ¿será que Jitojito se da cuenta?, tres días después, creo que sí le dio, yo creo que sí lo logró, detallazo, detallazo, no olvídense, estuvo re, que, él también, espera, le pedían a Jimmy que me llevara otra vez y conseguí, oh, super F, pero hey, al menos puede tener más gatitos, intercambiar, hay que aceptarlo, eso sí estuvo bonito, está creciendo el amor, el amor heterosexual, al menos en este episodio, están mostrando más sus sentimientos, ya no como en los anteriores episodios, están siendo más, más explícitos con sus sentimientos, hay como un gran desarrollo, aparte de eso, regresamos a lo del anime, es decir, que ella está obteniendo más amigos, y aquí tienes un nuevo récord, tuvo dos amigos, o dos amigas, en un solo episodio, y tuvo algo de NTR, entre comillas, calificación al episodio número 10, le voy a poner tres estrellas de entretenido, cada vez más cerca, para acabar con Michoan, a sólo dos episodios chicos, clásico, todo anime de romance sí o sí tiene que tenerse su festival cultural, propuesta de Naimi, me vale verga, quiero verte a ti de sirvienta, oh, la del aro, entendí la referencia, que cuerca, todos solamente lo piensan de forma de generar, andate la misma mierda con tu, la banda musical, más otaku no puede ser, eso no funciona, que perra, deja de ser perra por unos segundos, propuesta otaku del no otaku Yuji, no, 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 ni se atrevan a decirlo, que virgen, pendeja, oye Shokyo, tú también votaste, dime que elegiste para el festival cultural, notan que todas las actividades tienen que tener en cuenta, en este caso a, a Comi-san, oye, me gusta la idea, entonces tú quieres que hagamos un make café, wow, qué animación, 36 botes, qué simpáticos, qué simpáticos que son todos ellos, preparativos para el festival, no, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, recuerda Juventor, esto es ridículo, jajaja, ya, está bien, ya, tranquilos, no, no voy a bajar la calificación, está bien, necesitamos que alguien vaya a comprar más, es lenta, me recuerda a un personaje de Disney, de una película de furros, me encanta el personaje de nene, es el más realista que veo en este anime, que no está loca por comechón, wow, pobrecita, tiene que acarrar a estas dos pendejas, a mí me encantan las tablas, para ser lenta se movió rápido, eso sí, tiene buen doblaje, es muy tierna, ¿no?, como, tranquila, tómate tu tiempo, lo vas a escribir, ¿verdad?, eso sí es súper, súper tierna, ¿por qué me invitaste?, no estoy segura, la verdad, ya se me olvidó, perdóname, wow, qué vaca, es que, cuando vi cómo te llevabas con Hito Hito Tadano, yo también, quise acercarme a ti, para poder ser tu amiga amiga, ¿ya?, siempre quise ayudar en los eventos, pero nunca pude, es por esa razón que ahora, quiero darte las gracias, oh, ¿otra vez?, creo que llegaron muy tarde, así quisiera tener a Najimi, ¿qué?, ah, listo chicos, más amigas, logro desbloqueado, reparto de folletos, wow, hasta le regaló, a ese viejo le gustan los trapitos, oh, del viejo pelado, el cabeza de nepe, el viejo sí le entiende, bien, terminamos, un excelente trabajo en equipo, ustedes muy, y bien, la noche anterior al festival cultural, todos los estudiantes tuvieron que quedarse en la escuela, para terminar los preparativos, reanimense que ya llegaron los onigiri, es hora de comer, que?, ay, no pueden ser tan imbéciles, por dios, perdonen, pero, a ver, en serio, van a tomar, ya, recuerda, es una comedia, ríete, pero es que, o sea, el más chiquito es, a su de animal, oye, se mete, rico ese de ahí, el cuadrado, acertó, grande, jitojito, sin saberlo, sin saberlo, la está enamorando, quiero ver a Nayimi, como sirvienta, oh, Cora es, es como la 1 y 14, o sea, está muy bien, está muy bien, el señor de los Mates of Peace, bajo la luz del alma, decide a cual de todos honrará con su visita, esa voz, una vez que su corazón se ha decidido por uno, sabe que solo hay una cosa por hacer, es Mario Castañeda, es un friki, es un friki, jajajaja, para hacer un festivo de escolar, no está tan mal como creí, los años maravillosos, dígame que va a ordenar, este es nuestro menú, para que elija, demasiado realista, una chica directa y una energía, jajajaja, la clásica gótica, y a la que le vale madre todo, mirando a mana, la torpe inocente, la friostil, y la mistura, escucha su marido hijo, la misma descripción que yo, esto se puso demasiado realista de golpe, ¿por qué esa joven está mirándome de esa manera? ¿por qué esa joven está mirándome de esa manera? Quizá al observarlas, una de una de sus compañeras sin querer. Aquí tiene, su arrocito de amor. Wow, que rápido. No le gustó, por el trato que le dieron. Sinceramente parece el tipo de personas que aborda imágenes de Fairy Tail en su computadora. Oh, habló. Que te como el día amo, vuelva pronto. Te quiero Nayimi. Ya no regresa. Como ese no es digno de una joven de un Metcafé. O quizá, sea la más especial, la indiferente. El señor de los Metcafés, dio un nuevo horizonte. ¿Qué? Qué indiferente. Su nivel de virgen es impresionante. Por el poder del prisma lunar. Transformación. Entendí la referencia. Se va a quedar bien bonita. A la bestia. Qué cagada. Sí. Qué demonios. Ella quiere. Ella de verdad quiere. Cuando conoces a tu suegra. Pero verse un trapito. Adelante, por favor. ¿Eres tú? Sí. Soy yo. Ok. Yo no juzgo. No, no es eso, señor. Oh, el del cabello follador. Ay, cógeme. Ay, ca- No, pero, puta. Tiene la sentada de villano. Como Jigge. Pero se incomodo y se fue. No. Adiós, puercas. ¿La hermana? Hermanito, vine a ver cómo va tu festival. Puta, qué triste verlo de esa forma. Ah, bueno. Decepción. Lo que sospechaba pasó. Lo que sospechaba pasó. ¿Le gusta? Es muy bonita. Ay, muchas gracias. Perdón. Ay, se le salió, se le salió. Festival. Esta historia continuará. Es un capítulo que, como dije, es el inicio y probablemente se están guardando todo lo demás para el último episodio de la temporada. Calificación al capítulo número 11. Tres estrellas. La razón por la cual no le puse cuatro es porque hubo ciertos momentos donde me recordó muchísimo al primer episodio. O sea, entiendo que la vean como una diosa. Ya lo tomo como comedia. Pero llega una parte como en el primer episodio que me da mucho cringe. Cuando especialmente la ponen en un trono y empiezan a arrodillarse a lo estúpido. O sea, o peleándose por quién quiere comer lo que preparó Comichuan. Pero de igual forma, tres estrellas. La parte del tío de 30 años fue divertidísima. Para mí, lo más cagado fue cuando apareció jugando, que estoy diciendo jugando, apareció el, el clásico gordo otaku de 30 años que va a los mates. O curiosamente, nunca he ido a uno de esos. Nunca. Se puede decir todo de mí, pero jamás he ido a uno de esos.